de todo el país y para hablar de este tema hemos convocado a una joven pero experta química farmacéutica y doctora en química Carolina Pejomo. Muy buenos días Carolina, gracias por estar. Buenos días y gracias por generar este espacio para poder hablar de la semana de la farmacia. ¿Por qué se celebra este año por primera vez la semana de la farmacia? ¿Con qué objetivos? Bueno, primero que nada comentarte que la Federación Internacional de Farmacéuticos, que se llama la FIP, toma el 25 de septiembre como Día Internacional del Químico Farmacéutico. ¿Mañana? Mañana. Y bueno, nosotros aprovechando de que se viene haciendo desde 2010, tomamos este año la Salud Uruguay toda la semana. Y visto la necesidad de reforzar y de visibilizar el químico farmacéutico y afianzar su rol dentro del equipo de salud, tomamos, vimos la oportunidad que este año podría llegar a ser. Y una característica de esta semana es que es a nivel nacional y cubre lo que es farmacia comunitaria, o sea, las farmacias del barrio, y la parte de farmacia hospitalaria, tanto pública como privada. Entonces tiene una convocatoria nacional. ¿Ustedes son conscientes, los químicos farmacéuticos, que debieran cumplir un papel de promotores de la salud, de educadores de la salud? Así es. Bueno, como te decía, debemos afianzar ese rol. Afianzarlo. Afianzarlo y trabajar dentro del equipo de salud junto al médico. Una cosa que hay que destacar es que el químico farmacéutico no compite, al revés, trabaja al lado del médico. Y bueno, es muy importante su rol para tocar los temas que están sobre la mesa hoy en día, que es el uso racional del medicamento. ¿Qué importancia tiene eso, digamos? Y no es un rol de ustedes, los químicos farmacéuticos, digo, cuando en nuestro país funciona la automedicación y la polifarmacia de una forma indiscriminada. Sí, lamentablemente tenemos ese problema. Y bueno, justamente es como el putapié inicial para trabajar en eso, que no solo toca nuestra profesión, sino todo el equipo de salud. Absolutamente, digamos, no es solo responsabilidad. Voy un poco más allá, Carolina. Una farmacia que se abre en cualquier punto del país, incluso las hospitalarias, ¿deben tener autorización del Ministerio de Salud Pública? Exactamente. Todos los puntos de dispensación de medicamentos están regulados por el Ministerio de Salud Pública. Y entre otros requisitos higiénicos, sanitarios y edilicios que te pide, te pide un químico farmacéutico para empezar a operar. Entonces, nosotros siempre estuvimos, vendría a ser, pero bueno, justamente ahora queremos estar más presentes, por decirlo de alguna manera. Tu experiencia, ¿te dice que hay controles del Ministerio de Salud Pública? ¿A cómo funcionan las farmacias, sean hospitalarias o sean comunitarias? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, nuestro organismo regulador, hace visitas periódicas y bueno, hay que ver también que el equipo de fiscalizaciones tiene que cubrir en todo el país. Entonces, tienen un cronograma de inspecciones. Y bueno, en algún momento, a todos nos cayó, nos llegó una inspección del Ministerio. Una inspección. Exacto. Carolina, un tema que preocupa, incluso en las últimas semanas se ha difundido también con distintos artículos, pero tiene vieja data. El hecho de que se vendan fármacos, que se vendan medicamentos en lugares que no tienen nada que ver con las farmacias. Eso es de enorme preocupación para la salud de todos los uruguayos. Exactamente. Justamente, el tercer pilar de esta campaña que queremos fortalecer es y concientizar a la gente que el único lugar seguro para comprar sus medicamentos es en la farmacia. Tanto comunitaria, sala de barrio, como la hospitalaria. Tenemos sí el problema de que, por ejemplo, el tema de las ferias, es que allí lo que no se garantiza son las condiciones de almacenamiento. Esas cajitas están al sol. Pero por favor. Además de toda la parte de que no tenés habilitación por el Ministerio de Salud Pública y no tenés un profesional respaldando a todo el equipo. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de que el único lugar para comprar los medicamentos es en la farmacia. ¿Y ustedes son conscientes de que, por ejemplo, en alguna farmacia de repente comunitaria se venden antibióticos sin receta, Carolina? Sí, es verdad. Y por eso empezamos a trabajar. O sea, ya viene esto trabajando con la parte de lo que se llama atención farmacéutica, que eso lo que genera es una presencia del químico farmacéutico para darle respaldo a los idóneos o los auxiliares de farmacia que están allí. Entonces, de repente, algún paciente tiene alguna inquietud y, bueno, siempre acompañando, nunca ni recomendando ni indicando. Sí. La parte de atención farmacéutica es algo que ya está... Hay experiencias, por ejemplo, en la RAP Metropolitana o en PharmaShop. Hacen ese acompañamiento farmacoterapéutico a los pacientes. Y es lo que creemos que por ahí es el rumbo para que no se siga vendiendo antibióticos, por ejemplo, sin receta. Sin receta. A mí me parece muy importante esto que tú dijiste, ¿no? Claro que no todas las farmacias lo pueden hacer. Exacto. El grueso de las farmacias lo que hacen es expender un fármaco, expender un medicamento. Pero tú dijiste algo, el acompañamiento terapéutico, eso me parece esencial, que pudieran hacerlo todas las farmacias. Exacto. De hecho, la Asociación de Química tiene un proyecto de lo que se llama Telefarmacia, que lo que hace es apoyo a todas aquellas farmacias que podrían llegar a ser socias de este programa de Telefarmacia, de alguno de los chicos de auxiliares o idóneos. Tienen alguna duda puntual, se puede hacer como una llamada. Claro. Y va a haber químicos farmacéuticos de turno donde pueden evacuarlos. O sea, personalmente no va a estar, pero virtualmente sí, por decirlo de alguna manera. Carolina Pejo, gracias por la presencia. Gracias a ti. Felicitaciones a todas las colegas y los colegas. Me parece muy importante esta iniciativa de haber implementado la primera semana de la farmacia en el Uruguay. Con estos roles que tú has explicado muy bien y que contribuyen, obviamente, a la salud y a la calidad de vida de todos los uruguayos. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Damos vuelta a la página y ahora... Gracias.